Para los nuevos emprendedores que llegan a Valle este año, el consejo mejor es que aprovechen, digamos, todas las capacitaciones, todos los talleres, las mentorías que el programa les puede facilitar. Valle ha sido muy importante porque permite se enfocarnos realmente. Si uno no se enfoca, termina desgastándose mucho y la rentabilidad de la empresa es mínima. Y que se apalanquen de ese capital social que el programa les entrega para que realmente se llenen de ánimos y de mucha energía para continuar con sus proyectos y que nunca desistan de perseguir lo que quieran.